¡Ahí! ¡Yujuu! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿Para qué te le...? ¡Oh, no! ¿Tendrás que salvar? ¿Qué pasa, MongoFriends? Sí, sí, me habéis pillado. Estoy robándole a los vallas. ¿Qué pasa? Es algo normal. Es algo normal en CJ. ¿Otra vez tú? Es que te gusta ser protagonista, ¿eh? Lo chero, ¿qué tal? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en Grand Theft Auto Sancter con CJ y vamos a hacer aquí alguna... Uy, no sé si queréis. Vamos a hacer una misión con OG Lock. Anteriormente, capítulo, hicimos lo de robar en la mansión de MacDog. Y ahora mismo nos esperan el agente Tempenny en una de las misiones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quieres frías con eso? ¡Lock! ¿Está disponible para comunicación? ¿Quién? ¡Lock! ¡Oh! ¡Tienes que decirle a Jeffrey! Sí, un técnico de planeación llamó en 6, así que Jeff... ¡Lock! ¡He se promocionado! Muy bien. Estás cabreando a CJ, tío. ¡Ey! ¿Qué tal, Lock? CJ, ¿qué tal, hermano? ¡Hey! ¡Mi chico está tan chica ahora mismo! ¡Está encerrándose! ¿Y tú feliz ahora, hermano? ¡Feliz? ¡No! ¡No! ¡No puedo tomar esta chica más tarde! ¡No! 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 jajajaja jajajaja Uno de los conductores del manager Está el burger shot dentro Perfecto, vámonos con este coche ¿Qué pasa, señor? Voy a robar el coche Reunete antes de las 10, ok Cuatro minutitos tenemos Amigos, esta, creo recordar No sé si era un bulo Algo inventado Pero yo recuerdo que se hizo muy Pero que muy famoso este personaje que vamos a matar ahora Creo que era este Porque se parecía tanto a Will Smith Y llevaba la ropa De la serie de Will Smith y todo Así que me parece que A lo mejor era cierto el bulo De que era el personaje de Will Smith El que estaba aquí dentro ¿Qué pasa? Sí, cógelo, que me llaman Vale Oh, fuck Vamos a intentar ponernos delante Y si puedo, a ver si frena A ver si es que frena Daña para obligar al conductor a salir Ah, vale, ok, perfecto Oh, motherfucker No, no, tío La poli aquí no Pero Iros Vete, poli de mierda, tío Vete Venga Perfecto, tíos Y le robo el arma ¿Cuántos cojones? Venga, vamos Oh, pero si yo le he dado por delante O sea, por la parte de atrás Qué cabrones Vale, está dañado Llévalo aquí al garaje este Chulito, muy chulito Venga, repararlo Eh... ¿Era este o el otro? Ah, aquí, el de aquí Autopars Autopars Reparar, eh No pintar, cabrones No me lo pintéis de blanco ni nada Ahí Negrito, bien No, no Madre cross parió, tío ¿En serio? No puede ser, tío Ya estamos fallando Ya estamos fallando, amigos A ver No, no, no Cuidado La poli, la poli Que no respeta nada Cuidado, cuidado Cuidado la poli Que no respeta nada, amigos Vale, hay que tener cuidado, eh Por aquí Que no se me dañe el coche Vale, estamos al lado Bien, 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 bien Bien, my friends Bien Uf, uf, uf Voy al límite Voy al límite, colegas Voy al límite Ahí está la zona de famosetes Parca el coche orientándolo Igual que ellos Sí, sí, sí Ahí estamos Bien, amigos Venga, sube, sube aquí Sube aquí Sube al mío, motherfuckus Y la poli ahí al lado ¿Cómo no? Siempre tocando a los webis Sí, sí Vamos a tener que ir a recoger al jefe Lo que digas ¿Veis? Míralo Si están ahí Ahí como tres Tres huiles Y a mi proveedor Ahí está, amigos Mantente en medio de los dos Pero tú no me des, eh, huevón Que tú vas muy acelera, huevoncio Vale, pasamos los coches en rojo Y me cago en la leche No me jodas ahora esto Ok, lo esquiva, lo esquiva No pasa nada, lo esquiva ¡Guau! La has dado, tío La has roto Te van a echar, te van a echar Huevoncio Que no me pegues Que no me pegues aquí, cabrón No te me pegues ahí tanto ¿No has visto los anuncios de coches? De Conduce con cuidado Mira, mira, mira Mira cómo va ahí Los chulitos Stevens Guau, se han clonado, tío Esto es Resident Evil No es proyecto insignia Resident Evil Y han clonado aquí a los Stevens, tío Para sonar más letales Venga, que vamos a ver un poquito el mar, ¿vale? Will Smith Hoy no Ya está la motito, los huevos Hay un muelle, no sé dónde Venga, hasta luego, pringadetes Que os vaya bien Oye, pa Dejadme en paz, Stevens Que estoy en una misión, Stevens Cabrones Bien, bien, amigos Qué perros Qué perros que son, eh Qué perros sois Lo que tú digas, Will Smith Lo que tú digas, Will Smith Ahí se quedan atrás tus colegas Quédate en las putas, dice Pero tú sabes las de novia Es que tiene CJ, tío A mí no me quemas Eso, cállese ya, señora Por favor Venga, llega Momento épico Momento épico de este juego Esto es muy épico Cuando tenías que tirarte Ahí ¡Yuhuuu! ¡Horcia puta! Yeah, amigos Misión cumplida Y respeto Respect Respect Como diría el IG Mira, voy a gastar Voy a gastar aquí La escopeta, tíos ¿Qué pasa, huevón? ¡Oh! ¿Qué dices? Que se han Han durado aquí ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Cómo has sobrevivido esto, huevón? Sí, ahora tú Vete como si nada, ¿no? ¡Ah! ¡Inmortal! Estás usando trucos ¡Vaya asqueroso! ¡Oh, qué asqueroso el vaya! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ambulancia, tío Ya viene A la primera ya viene a rescatarlos ¡Ah! Pero desde abajo no puedes, tontaco Que no sabéis conducir, tontacos ¡Ech! ¿Dónde has salido, desgraciado? Venga, fuera Mira, y por listos Os voy a robar aquí el coche de los vallas Por cierto, es feo de cojones ¡No, mira, 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 moto, gracias! ¡Gracias, mafrín! ¡Gracias! ¡Uy, no gira, tío! ¿Qué está pasando aquí? ¡No gira esto! ¡Venga, OG Lock! Vamos a poner otra misión con OG Lock Ya lo guardo luego, ¿vale, chavales? Ya, aunque estoy al lado, pero me da igual Soy CJ Soy CJ, motherfucker Chuyón ¡Gracias, chau! ¡Gracias! Y no importa lo que haces ¡Ech! 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 Eh, eh, ¿qué tal, Elo? ¡Ech! ¡Ech! ¡Ech, Carl! ¡Si me voy a una sección ¡Chiero haber una chica pa sanado primero! ¡Ech! 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 ¿Cómo baila el huevo? Que risa Agencia de ropa nueva y un corte de pelo Luego pasate a la fiesta casera Si Tenemos que conseguir un coche aunque sea bonito Venga, pringao, corre, deja su tonus Pringao Es que que huevón el tío A ver, venga, vamos con el coche de la abuelita Lo siento, Frost Pero aquí me vienen cuatro, tías Fijo, y una en el maletero Vamos A ver, agencia de ropa nueva Me están llamando, amigos Es que no puedo pararme a matar a nadie ¿Qué? Joder, macho Eh, mira, voy a pillar este mejor ¿Qué le... ¿Qué hace, señora? No, 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 este no Y la poli aquí, tocándome los huevos, ¿no? Venga, muy bien Venga, me voy a tener que quitar la música también, me parece Sí, yo, yo ¿Qué pasa, colega? Oh, shit Tranquilo, estoy preparado Yeah, nigga Aquí me parece que te dan la opción ya de conseguir reclutar, ¿no? Los demás prepararsus, prepararsus La verdad es que viene bastante bien lo de reclutar ¿Y ese qué? Poniendo la cajita en medio Qué picón Ahí vienen los huevones Vamos a matarlos a todos Buah, mi ingles es impresionante Eh Eh Ahí, ahí, ahí ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Venga, vamos No te metas en medio, por fin Venga, fuera, 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 fuera todos Sabrones Conspiréis todos Venga, fuera Por aquí Eh, ¿qué pasa, tío? Qué fuerte No me lo puedo creer El coche inmortal, tío Se está cubriendo a todos el coche ¿Qué pollas pasa aquí? ¿What the fuck? Te había matado ya, cabrón Te había matado y lo sabes Joder, mira cómo estoy de vida Qué mal, tíos Qué mal, cómo estoy de vida A ver, tú Fuera Fuera Venga Tú para tu casa, venga Venga, fuera Ahora venían por el callejón Ahí estás Ahí estáis, huevones Ahí estáis, huevones Ahí estáis Venga, vamos a pillar el coche, amigos ¡Ah, no puedes, mierda! Se podía pillar el coche No pasa nada, amigos ¡Wow! Puntería de mierda Maniga, maniga DJ, maniga Tú, huevón Pires Toma por culo A ver, si es que voy mejor con Con pipa y todo, ¿no? ¿O qué? Motherfucker, niggas Me están reventando, niggas Mira, mira, mira Este cabrón, fuera Ahí, ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, huevón? Aquí No No, 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 no Vaya ayudas, tío Vaya ayudas que tengo con mis compis, eh ¿Dónde vas, huevón? ¿Qué? ¿Alguien más? Ah, míralo este, el huevón, aquí ¿Alguien más? Venga ¡Fuera! ¡Fuera de mi barrio, cabrones! ¡Fuera de mi barrio! ¡Fuera de mi barrio! ¡Fuera de mi barrio! burning the sad que pasa bolon con nosotros, Carl ahora lo entiendes nosotros te proponemos tus horas nosotros podemos en ti de una altura que piensas que Dios ha creado en ti ¿entendes? mejor que lo entiendes si, mejor que lo entiendes es hora de ir a trabajar y ganar tu libertad hay un hombre que se mantiene en la ciudad ¿Tienes ese adres, Pulaski? otro gang-banging drug-pushing cop-killing bitch justo como tú no nos gusta a él y él no nos gusta y tú aseguras que nunca se leave el municipio no incluso en una caja ¡Suscríbete! vale, bien tenemos el cochecito, amigos vamos a meterle ahí, para que se me aparte todo el mundo ¡Fuera, señor! ¡Hombre! ¡Que estoy en misión policial, hombre! vale, cócteles molotov aquí creo que conseguíamos a la primera novia de CJ ¿puede ser? ¡Ammunation! ¿Lo tenemos aquí? ¿Activado ya? no, ¿verdad? no apártense, apártense, hombre apártense creo que sí que era aquí la misión de la primera novia de CJ que nosotros mismos llenamos de fueguito la casita chula ok, está aquí vamos ahí sube, 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 sube perfecto pilla el coctel monotov has conseguido coctel monotov ve a la casa de la banda y prep del fuego pulsa mantén para arrojar sí, ok es como una granadita normal vale, o sea que va igual el teclado o sea, el ratón y tal va igual perfecto yo creo que cuando me vengan muchos enemigos creo que voy a cambiar no sé, o depende también de cuando tenga puntería CJ con el ratón me va bien lo que pasa es que falla mucho porque no tiene habilidad ok que mala casa pero puedo matarlos yo creo que sí para romper las ventanas dale con un arma ok, no me hacen nada, ¿no? estos bobones es que no me fío ni un pelo, tíos ahí está oh, fuck venga, bobón para ti vale, no me dicen nada poli eso es bueno eso es bueno, amigos ahí venga, más dame más colega me parece incluso me parece que no tengo ni que romperlo venga, huevón, ¿dónde vas? no, 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 no CJ, tío CJ, colega CJ, tío la vida por dios no va a salir no, no hay nada, tío venga, bien vamos vamos, vamos, vamos rompe esta rompe esta también porfa, no hacen muchas balas CJ, por dios ok ahí no a la puntería la mía, colegas buen disparo, unos pocos más bien, no, no, no qué susto, tío, creía que tocaba el fuego what the hell, man what the hell, man ok, ¿dónde está la otra? ¿está arriba o qué? ah, está aquí coño, no había hecho esta, ¡no! no, tío perraco, cabrón joder, casi me da eh, ahí estamos no, ¿qué dices? ahora, bien, perfecto bien hecho, la casa arderá hasta los cimientos cuidado, cuidado, que viene el otro huevón oh, oh jejeje bien, bien, bien ardiendo todos, huevones, oh no tendrás que salvarla, puedes matar a toda la gente que quieras por el mundo, pero a esta tendrás que salvarla la chica, venga no, qué hijo de Putin, qué hijo de Putin tío, casi me mata oh, fuck no, tío, os voy a palmar, eh voy a palmar, tíos mira cómo estoy de vida madre que los parió extintor, ¿dónde estás? ¿dónde está el puto extintor, tíos? ¿dónde está el puto extintor, colegas? no me acuerdo la escalera wow, no veo una mierda creo que voy a tener que repetir la misión, eh vale, aquí no está ni de coña la escalerita no me acuerdo dónde estaba ah, aquí la puta escalera, tíos es que mira cómo estoy de vida podría haber un corazoncito por aquí, ¿no, colega? ahí niña ahí está, niña dame un beso y me sube la vida, ¿no? aquí como en el como en Bully Scholarship oh, no tengo mucho miedo sí, en la puta cocina venga no veo nada no veo nada, chavales no veo nada a ver aquí si estaba la cocina aquí no, ¿verdad? niña, coña hay que bajar, tíos hay que bajar otra vez qué cabrones son qué cabrones son ok eh, cocina motherfuckers, cocina aquí bien bien, amigos eh, píllala, sí, píllalo extintor ¿dónde estás? aquí está, amigos oh, fuck ¿por dónde era ahora? ¡ja! estoy más perdido, tíos estoy más perdido, chicos aquí es aquí no pasa nada, amigos estoy al límite, eh con la vida estoy al fucking límite y luego no sé si me venían a atacar o algo no sé si venían a atacarme los malos estos huevones ya está, niña ya está ya está te he salvado venga ¡hala! ya no podemos salir por aquí vamos asquerosa ok, por aquí, amigos ahí, ahí porfa, CJ no te quemes porfiskin porfiskin CJ no te quemes ok, por aquí, amigos deprisa sí, sí, sí ya voy, ya voy vámonos corre corre, niña loca eh fuck, fuck, fuck por aquí vamos, amigos wow super épica esta misión es muy épica al límite al límite vamos al límite, tíos por aquí oh, fuck this is motherfuckers eh que no veo nada, tíos cuidado, cuidado no me fío de esto no me fío de este apágalo, por favor gracias, CJ gracias, 5 for you, CJ eh, ponte el arma ahí que no me fío que haya ningún cabrón fuera no me acuerdo, pero me parece que ya es misión cumplida oh, te llevo mi vida jeje jeje no te voy a llevar a ningún sitio desgracía oh, está a punto de morir lo sé has estado a punto de morir amiga venga te llevo va, niña que van a venir a dispararme aquí ahora los vallas cabrones cuidado perfecto hombre, CJ tu propia hermana está con un vago ¿sabes? o sea no te sorprendas vamos, vamos territorio Grove Street yeah ala amiguita te daba vida esta tía o era simplemente las misiones de de ambulancia es que si no paso de hacerlo de las novias tío me da muchísimo palo tienes que ir muchas veces con ellas te dan poquita cosa o sea es un poco mierda ¿sabes? eso sí el corazoncito ahí bien marcan el mapa tocando los huevos jeje ala tenemos como novia a Denise venga ya en los demás ciudades ya pillaremos alguna más mira como estoy ahí temblando la vida tío está temblando la vida colegas y el capítulo termina por aquí así que espero que os ha gustado dejad vuestro like seguid apoyando así a la serie por favor compartid el vídeo con todos vuestros amigos y nos vemos en un próximo capítulo de Grand Theft Auto San Andreas con CJ hasta la próxima y nos vemos en un próximo capítulo